Música ¿Qué haces? Estoy ambientando la casa ¿Y tú no sabes que hay informes muy serios que desaconsejan el uso de algunos ambientadores? ¿Ah, sí? Sí, porque hay en algunas ocasiones, en ellos, sustancias que pueden afectar negativamente a la salud Si te fijas, ¿tú lees las etiquetas alguna vez? No Pues mal hecho, porque por ejemplo, puedes leer, mira Por ejemplo dice, no usar en lugares que no estén bien ventilados No respirar los aerosoles ¿Por qué te crees que dicen esas cosas? Pues por algo será ¿Y qué hago? Pues hay soluciones para ambientar un hogar sin necesidad de utilizar productos químicos Que pudieran tener, en algún caso, efectos sobre tu salud Pues son muchas cosas las que se pueden hacer De sentido común Por ejemplo, en lugar de tratar de disfrazar un olor con otro olor y encima un olor químico Eliminar la fuente del olor Buscar cuál es la fuente del olor y eliminarla Otra cosa fundamental Ventilar bien el hogar Un hogar bien ventilado Evidentemente no necesitará que se usen ambientadores naturales o artificiales Porque ya olera mejor Otro asunto es, por ejemplo, absorber los olores Se pueden establecer bandejas con bicarbonato Cosa que muchas personas hacen ya en las neveras Pero que se puede hacer con bandejas por bicarbonato en distintos lugares de la casa Que absorban los olores Utilizar también aceites esenciales Siempre que sean absolutamente naturales De distintas plantas aromáticas que pueden repartir un olor bueno por el hogar Hervir clavo, canela u otras especias Que también difunde un buen olor por toda la casa O, por ejemplo, establecer, colocar ramilletes de plantas aromáticas en distintos puntos del hogar ¡Qué interesante! ¿Y dónde puedo saber más de todo esto? Pues en hogarsintoxicos.org puedes entrar y comenzar desde ya a tener un hogar más sano